En primer lugar te quería preguntar de dónde nace esta película, esta propuesta, que sí que es verdad que hay que decir que es una propuesta que no está a la tópica, porque sí que se va por otros baremos que no se está haciendo en la industria. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos planteamos a la hora de hacer la película era lo mismo que estás comentando, que es una película que iba a tener su difícil entrada en el sector del cine español por el hecho de las películas que están haciendo, que hacen unas comedias que son maravillosas y estupendas, que recaudan mucho dinero y hacen un tipo de cine o social que también funciona muy bien en festivales y todo eso. Y esta peli, a mí me ha apetecido hacer una película donde fuera un entretenimiento para el público y que fuera de género, de cine negro, y entonces la película nace desde querer contar la historia que quiero contar como la quiero contar. Si es cierto de que en el camino a la hora de hacer la película me he encontrado con dificultades, pues fue lo mismo que te estoy diciendo, porque las televisiones quieren hacer un cine evidentemente más pegado a su audiencia y evidentemente más cercano a un público generalista, pero yo creía firmemente que tienen que aparecer otras voces y otras miradas y otras formas de hacer cine para un público que le guste este tipo de película, que lo hay. Bueno, yo te tengo que confesar que cuando yo vi la película a mí me violentó varias cosas, sobre todo la escena de las tres mujeres, que a mí me se le ha dicho a Rubén y a Jesús, no sé, ¿cómo es rodar esa secuencia que se sabe que, vamos, que quien vea la película y que tenga, pues hombre, que esté luchando por los derechos de las mujeres y demás, van a poder criticarla o van a poder decir a algún comentario, ¿cómo es rodar esa secuencia y cómo es atreverse a rodarla? Bueno, es que yo creo que lo que estamos contando es un universo donde no hay salvación para nadie y si es para nadie no hay salvación para los hombres ni para las mujeres y si hubiera habido gatos y perros también no hubiera salvación para ellos. En la película hay una violencia extrema contra los hombres y hay una violencia extrema contra las mujeres porque es que es un universo muy violento y evidentemente a mí me ha costado muchísimo escribir las secuencias, me ha costado muchísimo rodarlas, me ha costado muchísimo montarlas, todas porque son todas muy duras, pero especialmente también las que suceden con esa parte. Pero dentro de que ese universo es de esa forma, dentro de que hemos dibujado a personajes que hacen esas frutalidades y esas salvajadas, mi visión no está ahí, mi visión está en el protagonista y el protagonista lucha contra eso. Y si te das cuenta, el protagonista castiga los actos que hacen esos hombres, ¿vale? El protagonista le da consecuencia a lo que hacen ellos, le da consecuencia a uno, al otro y al otro. Entonces mi visión está ahí, mi visión está en si tú le haces esto a la gente, estas son tus consecuencias, ¿me explico? O sea, no lo puedes hacer. Incluso el protagonista habla con otros compañeros, hay una secuencia donde le dice, pregúntale a las putas y dice, bueno, le tendré que asorrar un poco y dice, no les pegue. No, 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 que no les pegue y no deja que vaya porque tiene miedo a que el compañero le pegue a las putas.